hola gentes de la tierra y demás allá y bienvenidos a un nuevo vídeo mío me va a subir el vídeo hoy domingo también un domingo pero bueno bueno ya saben quién soy en el título del vídeo en el título del nombre del canal por quién soy así que bueno bueno hoy de qué voy a hablar porque yo tengo hablar de por qué está pensando en hacer este vídeo en este vídeo bastante desde que escuché ese disco y quería hablar de ello de verdad voy a hablar de por qué no future nostalgia de dualipa es un discazo a ver gente es un discazo es un discazo pues obviamente si eso sabes tú lo sé yo lo sabe tu prima la del otro pueblo a la que no ves por la por la cuarentena lo que te lo ha dicho en serio te lo cuento como te lo estoy contando a ver van a ver reacciones que yo he hecho a las 11 canciones del disco que conste para que sepa pero que conste el disco yo me lo escuché con anterioridad pero quería que las reacciones estuvieran frescas ante la reacción ante las canciones estuvieran frescas no no en plan para que fuera todo fingido no 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 eso aquí no sé aquí no se estira vale así que bueno no me acuerdo que la canción de la primera era la que da título al disco que ha escrito en nostalgia es la primera vez la primera si no si la primera que es la que da todo el disco que ha escrito en nostalgia pues obviamente ha visto mi reacción a la primera canción me explica que maravilloso me quedé bastante en shock así que imagínate es que de repente la primera me encantó y bueno la siguiente que tengo que que hay en el disco es don't start now que fue la primera que sacó no transaplazado como single dualipa y de verda flipándome a ello con esa canción porque me encanta A ver, claro, también han visto la reacción a esta, o sea, yo me quedé alucinando cuando la escuché, ¿sabes? Bueno, es que fue la primera que salgo Don't Star Now como single. Bueno, la siguiente, que la siguiente del disco es Cool, que me recuerda, el título es, o sea, la canción está súper guay, es como que todo el disco tiene como una temática retrochentera, y digo, ¿sabes qué te digo? Adoro. Bueno, esta de Cool también es una canción bastante guay, la verdad, o sea, es bastante guay. Luego, la siguiente, que está en el... La siguiente, es que estaba mirando una cosa ahí. La siguiente del disco es Physical, que sacó como segundo single, que al principio fue un poco no sé qué, pero luego fue toma pa' arriba. A mí me flipa un montón esa canción, eh. La verdad te lo digo. La de Physical es una pasada y el Videoclip. Te cagas con el Videoclip porque es una maravilla. La siguiente del disco es Levitating A ver, porque yo Ella bilingüe, puede ser un poquito Acá en Italia No tengo que platicarlo también Pero bueno, Levitating es la siguiente Que a mí también me Es la siguiente canción del disco La de Levitating Es que es una pasada también O sea, no tengo yo nada que Es una pasada también De momento, puede ser que me gusta Toda La siguiente es Pretty Please Que es la Sexta canción del disco Y Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, es la sexta canción del disco Bueno, Pretty Please También es super guay Es como un rollo más chill Más tranquilo Está muy guay Es como muy tranquilo Y eso, uy, la iluminación de las cosas de ahí Que tengo aquí de abajo Bueno, lo siguiente se llama Hallucinate Y Sí, es la siguiente Que es la número 7 del disco Bueno, Hallucinate También es una maravilla De canción O sea, es que me están gustando todas No me extrañan Es que, claro Obviamente Es que, por favor Bueno, la siguiente es Lock Again Que es la siguiente Que es la canción número 8 del disco Bueno, eh, Love Again También es una flipada Si me notan cambios Como de plano Y tal Es porque tengo que ajustar esto bien Vale Es una, es un A mí también me encanta Eh, Love Again No sé A lo mejor me siento un poco representado No lo sé La siguiente es Break My Heart Que es la que saco Como siguiente single Que da bien Me ha tremendo Sí Que me ha, que te voy a decir Que es la número 9 del disco Bueno, eh A ver Break My Heart Break My Heart Es obviamente De más Así de claro te lo digo Tú me puedes Bueno Dejenme en comentarios Que les parecerá el disco Si lo han escuchado Y si no Pues escuchen Y bueno Eh, la siguiente Que es la número 10 Creo que es la número 10 Sí La número 10 del disco Es Good and Bad Y les ha quedado Explicit ¿Verdad? Sí La de, como se llama Good and Bad Está también muy guay Está también muy guay O sea No te voy a decir Lo contrario Y O sea A mí también Me ha flipado La última del disco Que es la número 11 Madre mía Llevo un montón de rato Grabando esto Casi una hora Y bueno Es la de Voice Will Be Voice Llevo casi una hora Grabando esto Y es la última del disco Bueno Y también Voice Will Be Voice También es Alucinante O sea Como Me suena Está muy guay También la canción Bueno ¿Y qué tengo que decir? Pues que el disco Es una pasada O sea A mí el disco entero Me ha encantado La verdad No te voy a decir que no Es verdad Me ha encantado La verdad O sea Es que es una maravilla Yo creo que es un discazo Por algo Lo dije Al principio del vídeo Madre mía Tiene que Llevo casi Creo que una hora Grabada Creo yo Creo yo No sé Pero bueno A ver Y la verdad Es que es un discazo Es un discazo No mire por donde lo mire Es un discazo O sea que mira A mí me encanta Y bueno Que se lo escuchen Que está en Spotify Y bueno Bueno que yo voy a dejar el vídeo Por aquí por hoy Puedes suscribirte o no Tú eres libre de hacer lo que quieras Puedes dejar tu comentario Un like Y si te suscribes Activa la campanita Porque YouTube No te avisará Si no lo hace Y nos vemos en el próximo vídeo A ver de qué será ¿Vale? Bye 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 Partengo en el próximo vídeo Mai Gracias por ver el video.